Muy buenas madridistas y amantes del fútbol En este vídeo voy a hablar de algo que yo creo que muchos aún no son conscientes Porque sí, el Barcelona pues ha vuelto a fracasar pues a nivel europeo Se creían que habían vuelto pero han obtenido otra vez el karma de realidad No se puede ir sacando pecho cuando vienes de donde vienes Y por un poco de luz, por una poca mejoría que se ve Ya creerse que está todo solucionado, que habían vuelto y que este Barça pues hombre era el gran Barça de Xavi Todos ya estaban vendiendo eso, no solo en la bancada culé Sino a los medios aquí en España que le interesan tener un Barça fuerte Pero la gente no es consciente de que el Barça a nivel económico estaba en la ruina Pero es que va peor, el Barça va peor El hecho de que no se haya pues básicamente obtenido ningún beneficio Bueno, muy poco, pero que no esté para el mundialito de clubes Que han perdido 50 millones, poco, o sea el Barça está para permitirse perder dinero Que los palancazos que realizan no sirve para absolutamente nada Y eso que esos palancazos son ficticios Es para que veáis la diferencia ya no solo a nivel deportivo Que a nivel deportivo el Madrid pues está claro que está teniendo mucho más éxito que el Barcelona Que han querido vender Sino que a nivel económico pues es la doble cara de la moneda Cuando el Real Madrid hace las cosas bien Un club que hace las cosas bien y un club que hace las cosas mal Fijaros en este dato El Madrid sube más de un 121% en capacidad para fichar y demás Y el Barça se desploma en más de un 40% O sea, este dato sirve también para aquellos que venden De que el Barça es que da oportunidades a jugadores jóvenes Es básicamente porque no tienen dinero No porque quieran apostar por los jóvenes Es que no les queda de otra Es que no pueden Es que están en la ruina Y entonces si no pueden fichar Pues se inventan y venden humo Con cualquier jugador joven que destaque un poco Lo quieren alzar por las nubes Porque no pueden fichar Llevan tiempo haciendo el Barça Que les dejan hacer lo que les dé la gana Da igual que estén en la ruina Da igual que tengan deudas Da igual que hagan palancas ficticias Y se les permita hacer de todo Incluso con lo de Negreira Da igual El Barça se le permite hacer de todo Pero que a nadie se le olvide Que independientemente de que está fracasando A nivel deportivo en cuanto a éxito Que es que están muy en la ruina Hay gente que se pregunta O dice No, van a fichar a Haaland No, es que el Barça ya mejorará Cuando ficha a estos jugadores O los jóvenes que van saliendo Es humo Humo Se vienen tiempos muy oscuros Para el Barcelona Y para el antimadridismo sobre todo ¿Por qué? Porque el problema del Barça Ya no es solo Xavi Ya no es solo jugadores y demás Lo es absolutamente todo Un club que hace mal las cosas Cuando se hacen mal las cosas Desde la base No se puede esperar Que tengan resultados positivos Porque no es solo Que tengan la mala suerte De haber fichado a un entrenador O de poner a un entrenador O de fichar a un jugador Que no rinda O un entrenador Que no lo hace bien Ya no es solo eso Es que es a nivel de club Los directivos Y todo lo que hay ahí Le rodea No hacen las cosas bien Por lo tanto Todo eso se refleja A la hora de los resultados ¿El Madrid por qué está teniendo éxito? Aparte porque tiene buen entrenador Aparte porque sabe fichar bien Porque lo están haciendo muy bien A nivel de club A nivel de club El club saneado Gestionando bien todo No malgastando en los últimos años En fichajes Y cuando se ficha Y la gente dice Bueno Pero es que Hay jugadores Que ha fichado al Madrid Que no los está aprovechando Por lo tanto Eso es fichar Es fichar mal Vamos a ver No todos los fichajes Te van a salir bien No todos los fichajes Te van a salir bien Y no nos equivoquemos Hay muchos jugadores Que no es porque No salen bien Es porque el Madrid Está teniendo Tan buenos jugadores Que no pueden jugar todos Pero es la diferencia Entre un club Que hace las cosas bien Que tiene el club saneado Que encima Sabe fichar Y está teniendo éxito A nivel deportivo Todo eso es un conjunto Que se refleja A la hora Pues De los resultados El Barça no El Barça lo hace mal En muchos aspectos No solo es por Xavi Esto o lo otro Es a nivel general De club Todo mal Por lo tanto Pues si están acostumbrados Últimamente a hacer todo mal Pues todo le va a salir mal Es así Es así El Barça se les ploma Porque aunque a nivel deportivo Están haciendo el ridículo Como siempre Que no se le olvida La gente que están En la ruina económica Que luego Hablan de la Superliga Critican a Florentino Todo lo que queráis Si es que al Barça Le interesa más La Superliga Porque es la única manera En plan De que pueda estar tranquilo A nivel económico Por eso Todos estos Que critican a Florentino Por el hecho De la Superliga Esto y demás Se tienen que acordar Que en parte Si La Superliga Se llega a cabo Uno de los más beneficiados De todo esto Sería Sin lugar a dudas El Barça Por lo tanto Esta es La realidad El Barça Mal a nivel deportivo Y mal a nivel económico Y el futuro Incierto El futuro Incierto Y veremos a ver hoy En el Clásico Que yo pienso De verdad Que tenemos que dar Un golpe encima de la mesa Y rematar la Liga Ya para todo Podemos perder Podemos ganar Pero Hay que salir Poner actitud Aunque El equipo esté cansado Físicamente Hay que ir a rematar Y en fin Pues Veremos a ver Lo que pasa Quiero saber Que pensáis Acerca de todo esto Tenéis la caja De comentarios Para expresaros Y por supuesto Gente que yo os leeré Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau